Hola, mi nombre es Héctor Mauricio Paulone y tengo a cargo la dirección de la carrera de contador público nacional de la Universidad de Quilmes desde el año 2008. Esta carrera de contador público se dicta en nuestra universidad a partir del año 2001 y nuestros primeros egresados datan del año 2005. Uno de los hechos más importantes de nuestra carrera ha sido la reforma del plan de estudio que se concretó en el año 2011. Este plan de estudio cuenta con 33 materias de las cuales 12 forman el ciclo básico y 21 el ciclo profesional. Dentro de los contenidos que podemos resaltar de este plan de estudio, tendríamos que agregarle a los conocimientos necesarios, imprescindibles, tradicionales de la carrera de contador público nacional, algunos conocimientos que representan el perfil de inclusión social y de inserción en el contexto de la Universidad Nacional de Quilmes. Materias como gestión de pymes, gestión pública provincial y municipal, administración de cooperativas, dirección de organizaciones sociales, metodología de investigación, gestión de entes agropecuarios. La carrera de contador público nacional se puede cursar de manera totalmente virtual, siendo obligatoria una instancia de final presencial. Nuestros alumnos tienen la posibilidad de presentarse en ese final presencial en nuestras sedes distribuidas a lo largo de casi todas las provincias. El ámbito de desarrollo profesional de nuestros graduados, como contadores públicos nacionales, puede ser de manera independiente o en relación de dependencia. Y esta relación de dependencia se puede dar tanto en el ámbito público como en el sector privado. Le damos la bienvenida a nuestra universidad y esperamos que sean parte de nuestra comunidad universitaria. Hasta pronto. Gracias.